Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a este webinar gratuito sobre cómo transferir archivos hacia un sistema comprometido. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada, soy un consultor en temas de hacking ético, informática forense y genuinus. Mi sitio web de seguro ya lo han visitado para poder ingresar a este webinar y también mi correo electrónico. Un breve resumen sobre quién soy yo, para aquellos quienes aún no me conozcan, he realizado algunos eventos o he participado en algunos eventos, sobre todo aquellos relacionados con los temas de hacking ético e informática forense, como el PeruHack o el Logo Aslatan Tour. Me desempeño netamente en esas áreas de hacking ético e informática forense. Adicionalmente, pueden encontrarme en las principales redes sociales, como son Twitter, Facebook y también en LinkedIn, una red profesional bastante importante. Vamos a iniciar entonces este webinar. La transferencia de archivos ocurre en la fase de post-explotación, es decir, la fase posterior a la explotación de alguna vulnerabilidad, la explotación de un sistema. Entonces, la fase de post-explotación se refiere a las acciones o aquellas acciones realizadas por un atacante malicioso o una persona la cual está realizando este tipo de pruebas de penetración o evaluaciones de seguridad, quien ya tiene algún tipo de control sobre el objetivo de evaluación o los objetivos de evaluación. Después, reitero, de haber explotado satisfactoriamente algún tipo de vulnerabilidad. Entonces, la transferencia de archivos ocurre en este punto, la fase de post-explotación. Estas acciones pueden incluir el subir archivos y también subir herramientas hacia la máquina objetivo. Intentar elevar o incrementar los privilegios, porque recuerden, no siempre cuando se explota una vulnerabilidad se tienen privilegios o los máximos privilegios, como puede ser un sistema o un administrador en un sistema Windows o un root en un sistema Linux. También se pueden subir herramientas para expandir el control hacia otros objetivos de evaluación, instalación o realizar la instalación de puertas transeras, o también borrar evidencia de la prueba o del ataque realizado, entre otras diversidad de acciones. Y a eso queda criterio y a la imaginación del atacante o la persona realizando este tipo de evaluaciones. Una de las más, o de las principales y primeras acciones a realizar, es subir archivos, los cuales van a ayudar a los procesos de post-explotación. Entre estos incluyen, por ejemplo, subir códigos compilados de exploits, ya sea por el hecho de no poder compilar en el propio sistema el exploit, entonces se tiende o se debe de subir ya el exploit compilado, códigos de exploits, ya sea en el sistema si exista la posibilidad de poder ejecutar, o perdón, poder compilar el exploit. Hay herramientas para realizar escaneos, diversos escaneos, puertas traseras, rootkits, y otros archivos útiles para nuestros propósitos. ¿Cuáles son los métodos para transferir archivos? Bueno, una de las principales limitaciones cuando se intenta subir archivos hacia el objetivo de evaluación una vez comprometido, es la limitación impuesta a únicamente utilizar las herramientas disponibles en el objetivo. Ok. Aquí podremos aplicar aquello denominado como Kung Fu Windows, o también Kung Fu Windows, pero en esas acciones también orientadas a la pos-explotación, no es factible, sin la subida de archivos, el poder explotar el sistema. En caso, correcto, se necesitase algún exploit aparte, o el cual generalmente es el escenario. Claro está, existen algunos, pocos de ellos, algunos escenarios en los cuales un exploit se puede manualmente explotar sin la ayuda de un código externo, pero generalmente sí se necesita subir algún tipo de archivo de herramienta adicional. El Kung Fu Windows nos puede servir, o el Kung Fu Linux nos puede servir para recopilar información del sistema, nos puede servir para analizar escaneos, nos puede ser útil para tratar de descubrir usuarios y contraseñas en otros servicios. Hay acciones las cuales sí son factibles de realizar con las herramientas propias del sistema. Ahora, en los entornos GNU Linux o similares, frecuentemente se pueden encontrar herramientas las cuales ya han sido previamente instaladas y vienen o se incluyen con el sistema operativo. Estas son Netcat, el famoso Netcat, WGET o CURL, lo cual facilita la descarga de archivos de sistemas remotos. No hay necesidad de añadir o descargar herramientas adicionales, sencillamente ya las tenemos dentro del sistema. Sin embargo, en sistemas Windows el proceso podría no ser tan sencillo. Entonces nosotros en el presente webinar vamos a realizar las demostraciones en este escenario, el cual relativamente no es sencillo. Y vamos a enfrentarnos contra un sistema Windows. Entre los principales métodos para subir archivos o transferir archivos hacia un sistema ya comprometido se tienen, o tenemos, subir archivos utilizando TFTP o Tribal FTP o Tribal File Transfer Protocol, subir archivos utilizando FTP o File Transfer Protocol, utilizar IMAG.exe para transferir archivos, y también podríamos utilizar Meter Printer, este mega payload incluido en Metasploit Framework. Vamos a realizar, en este webinar, manualmente la transferencia de archivos. ¿Correcto? La intención y el propósito del webinar precisamente es S. Entonces vamos a realizar las demostraciones, así como en los webinars la mayoría del tiempo, la mayoría del porcentaje en el cual invertimos desarrollando prácticas, lo mismo se aplica para el curso. Y bueno, el curso de virtual de hacking ético, estoy editándolo este fin de semana, allí ustedes tienen las fechas, tienen el horario, son los grupos diferentes, y claro está, pueden participar con toda confianza ahora mismo, por aquí les envío el enlace. ¿Correcto? Entonces, con realmente invitados van a participar en el curso. Entonces, vamos a desarrollar las técnicas. Son cursos personales. Ahora bien, también existen otros cursos virtuales, aparte del de hacking ético, el cual voy a dictar, o el de hacking ético, hacking aplicaciones web e informática forense. También hay otros cursos de una duración menor. Estos tres cursos principales son de 15 horas, ¿correcto? Todo dictado de manera virtual. Y existen otros cursos de una duración de seis horas en los más diversos temas, en el juego de forense, en el juego de hacking. Así es que también están correctamente invitados a participar en ellos. Todos están también disponibles en video. Y poner más contenidos en mi sitio web. Pueden obtener los videos de los webinars anteriores. Pueden obtener las diapositivas utilizadas. Y también algunos documentos o artículos publicados durante el transcurso de mi vida profesional. Y también un blog en el cual estoy publicando algunos temas interesantes. No es muy constante en estos momentos, pero siempre me doy un tiempo para publicar algo. Ok, entonces vamos a realizar las demostraciones. Y reitero, así como el webinar, el curso también es casi un 80-85% totalmente práctico con la ayuda de ejemplos y demostraciones. Muy bien. Entonces, tenemos un Kali Linux. Igual es el que vamos a utilizar. Reitero, es un curso el cual dicto de manera personal. Puedo entregarles una constancia de capacitación privada, más no un certificado. Muy bien. Entonces, aparte de tener un Kali Linux, como comprenderán, necesitamos tener un servidor, el cual ya hayamos explotado. Entonces, yo voy a utilizar... Yo voy a utilizar ExploTibol para explotar la clásica vulnerabilidad MS 08067. No, la intención no es hablar de la explotación. La intención del presente webinar es hablar de la post-explotación y las técnicas para transferir archivos. Por lo tanto, vamos a utilizar esta clásica vulnerabilidad. Bueno, aunque en entornos reales aún se pueden encontrar, la mayoría de veces se utiliza simplemente para propósito de demostración, por ser muy fácil su explotación. Y reitero, nosotros nos vamos a concentrar en la fase de post-explotación, la cual es de mi interés en este momento. Ok, iniciamos Postgres, el servicio Postgres, y ahora estoy iniciando la consola de Metasplay Framework, o MSF Console, para poder interactuar y explotar el sistema. Y luego vamos a ver cómo podemos tratar de descargar o transferir archivos hacia el sistema. Entonces, en primera instancia, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar el clásico exploit. Correcto. El clásico exploit MS 08067. Aquí voy a poner la dirección IP de mejor remoto. Y el escenario va a ser el siguiente. Yo voy a tener una shell reversa CP. Entonces, únicamente tengo acceso al objetivo de evaluación mediante una... Recuerda, esta parte de la descripción no es relevante para mí. Me interesa tener un acceso a la shell del sistema. Ok. Una vez transferido o una vez ya obtenida la shell, necesito yo, en primera instancia, vamos a explotar el punto aparte. En primera instancia vamos a explotar la vulnerabilidad, la cual ya la hemos hecho. En segunda instancia, vamos a tratar de transferir archivos hacia el sistema comprometido utilizando el servicio TFTP. El servicio TFTP lo tengo aquí instalado. Entonces, voy a abrir una ventana y voy a proceder a realizar lo siguiente. En primera instancia, el servicio TFTP será ATFTPD. Ahora, yo necesito crear un directorio, el cual podría ser, por ejemplo, el siguiente. Archivos. Correcto. Entonces, en el directorio temporal, tengo el directorio archivos. Y dentro de ese directorio archivos, voy a copiar uno de los linarios más importantes cuando se trata de comprometer un sistema, es NETCAT. Kali Linux incluye diversos archivos linarios útiles en este directorio de nombre USR-Shar-Windows-Bit-Bineries. Aquí hay un extenso listado de binarios en Windows. Correcto. Entonces, tengo en el directorio, el NETCAT. ¿Por qué he copiado en este directorio temporal? Bueno, lo he copiado en este directorio temporal porque voy a iniciar el servicio AT de TFTP. En este caso, el programa de utilizar será ATFTP. ATFTP, perdón. En modo demonio, en el puerto, o ejecutándose en el puerto 69, el puerto común del TFTP. Y el directorio desde el cual, o el cual va a utilizar como repositorio para transferir los archivos, será TMP. Entonces, verifico si tengo el servicio ejecutándose en el puerto 69, mediante el comando NETSTAT. Me había equivocado, me había olvidado de algo. Correcto. TFTP funciona o utiliza el protocolo UDP. Por eso, aquí está. Correcto. Puerto 69 UDP. Aquí tienen ustedes ATFTP. Es uno de los programas los cuales ustedes pueden utilizar para implementar un TFTP. Correcto. Entonces, ya confirmando que está en ejecución el TFTP o el servicio TFTP, desde la cintura con el cual yo estoy interactuando con el sistema, voy a transferir o descargar desde mi Cali Linux el archivo de NETCAT de nc.exe hacia este sistema Windows. En el cual yo estoy trabajando, y como pueden visualizar, no está el archivo NETCAT o nc.exe. Entonces, yo voy a utilizar TFTP, que es el cliente TFTP, el cual debe estar instalado. En este caso, es un Windows Server. Debe estar instalado aquí para que esto sea posible. Si no, no va a ser posible utilizar TFTP. Simplemente, defino la dirección IP, desde el cual voy a descargar NETCAT. En este caso, la dirección IP corresponde a mi Cali Linux. Y luego utilizo el comando GET para traer o capturar el archivo del nombre nc.exe. Y eso sería todo. Noten el mensaje expuesto. Transferencia terminada. Se ha transferido 59.3.92 bytes en un semis. Vuelvo a realizar un listado. Ahora sí, tengo aquí el archivo NETCAT. ¿Correcto? Ahí tienen el NETCAT. Y bueno, si yo ejecuto lo siguiente, deberíamos... Bueno, me muestra la idea. Ahí está. Ah... Bueno, ahí está el NETCAT. Y ahora, bueno, ya hemos transferido el archivo NETCAT. Utilizando, pues... El servicio TFTP. Ahí están, NETCAT, la versión 1.10 para Windows. Y ahora pueden ver ustedes todas las opciones de NETCAT. ¿Correcto? Ahora bien. Todas estas opciones nosotros las podemos utilizar. Y ahora, una vez transferido el archivo, ya depende de sus propósitos, de la prueba a la cual estén realizando, para ustedes apoyarse a esta herramienta para seguir con su prueba de PNPC. ¿Correcto? Pero el propósito, reitero, en el presente webinar, es simplemente orientarnos a la fase posterior a la explotación. No a la fase de explotación. Por eso estoy utilizando un exploit bastante común en este caso. Había una consulta aquí. Bueno, si se fijaron en la demostración en MetaSploit, coloqué y definí la dirección IP del sistema Windows. Pero reitero, estamos concentrándonos en la fase de post-explotación y en la transferencia de archivos. No es relevante de momento la explotación. Este es el punto principal. Por eso estoy utilizando, reitero, un exploit o una vulnerabilidad bastante común. ¿Ok? Entonces, ya hemos podido transferir utilizando TFTP. Esa es una de las técnicas. En caso en el sistema comprometido, en el caso en el sistema en el cual tenemos acceso a Shell, podamos nosotros copiar un archivo bastante interesante y bastante valioso como es Netcat. ¿Ok? Entonces, ya hemos cumplido un objetivo en este caso. Los requisitos tienen que estar instalados o deben estar habilitados o debe estar disponibles el archivo de nombre TFTP en el caso, o el cliente TFTP en el caso del sistema Windows. Y también tener configurado un servicio TFTP, bueno, un servidor TFTP. En este caso, un Kali Linux, en un ITANET lo estamos utilizando, pero ustedes podrían realizar esto en cualquier entorno. No necesariamente en una red local. Muy bien. Ahora, una segunda manera de transferir archivos es utilizando... Una tercera manera, o una segunda manera, perdón. De transferir archivos hacia un sistema comprometido, sería utilizando FTP. El clásico FTP. Bueno, todavía tengo aquí la sesión. Bueno, vamos a reutilizar esta sesión entonces. Ya corté la anterior, voy a... Ok. Tengo nuevamente la shell, pero nuevamente, solamente acceso en modo console. En primera instancia, debemos, una vez explotado la vulnerabilidad en el objetivo de evaluación, debemos saber si está disponible el FTP. ¿Cómo podríamos saber esto? Bueno, simplemente llamando al FTP y su ayuda. Ahí está. Entonces, tenemos en el sistema al cual hemos explotado el cliente FTP. Ahora, cuando nosotros tenemos disponible la opción o el cliente FTP, nosotros podemos ejecutar entonces un servidor FTP en nuestro Kali Linux e inducir o indicar a este sistema Windows comprometido a descargar, a conectarse con un usuario y contraseña y a descargar archivos desde Kali Linux hacia el sistema Windows. Claro está. FTP es un cliente el cual funciona de manera interactiva por defecto. ¿A qué me refiero con interactiva? Al hecho de solicitar datos conforme se va estableciendo la conexión. Como comprenderán, si nosotros utilizamos este escenario cuando estamos con una shell en el caso de, en el escenario en el cual hemos comprometido, no somos capaces o no vamos a ser capaces de interactuar con la shell. Reitero, esto es debido al tema de cómo estamos interactuando nosotros a través de la consola con el sistema comprometido. Entonces, en este escenario, tengo la opción guión S, noten aquí, guión S, el cual me permite especificar un archivo de texto el cual va a contener los comandos FTP. Y estos comandos se van a ejecutar automáticamente después del inicio de FTP. Ahora, yo lo, o el propósito será entonces incluir los comandos en un archivo y este archivo indicar será leído o deberá ser leído cuando se ejecute el cliente FTP. Si todo se realiza correctamente, yo voy a poder ejecutar o, perdón, establecer una conexión FTP hacia mi Cali Linux y voy a indicarle a Windows descargar ciertos archivos. En primera instancia, entonces, en Cali Linux, regreso a mi Cali Linux en la consola. Lo vamos a retirar. En primera instancia, voy a iniciar el servicio. Esto debe estar instalado, ¿cabes? Pure FTP y Start. Ah, perdón. Es, perdón, Service. Ok. Entonces, ya tenemos el servicio Pure FTP. FTPD es simplemente uno de los diversos servidores FTP los cuales ustedes pueden instalar o configurar en un Cali Linux, en un Linux en general. Tengo entonces un FTP en funcionamiento. Tengo aquí en el puerto 21. Puerto 21, Listen. Aquí está el Pure FTP. Correcto. Ya habiendo ejecutado este servicio, ya está el servidor FTP en atención, yo voy a copiar un archivo o uno de los archivos los cuales es mi interés descargar o subir o transferir hacia el sistema Windows, el cual tiene este nombre, usr-shar-winode. Voy a copiar el FtDump. FtDump.exe. En el directorio FTP Home. El directorio FTP Home va a ser utilizado por el servidor FTP como su Home, como el directorio en el cual van a recibir los archivos con los cuales va a trabajar este servidor FTP. Tanto los archivos los cuales se hayan subidos desde el sistema Windows, en este caso, como el directorio desde el cual se van a descargar los archivos hacia el sistema Windows. Entonces, ya tengo el archivo copiado. Y ahí ustedes lo pueden ver. Bueno, aquí ya tengo uno el cual ya había copiado antes. En este caso, yo estoy únicamente copiando el FGDump. Bueno, tengo dos, reitero. Y ahora será motivo para crear el archivo. Entonces, ya tengo el FTP en funcionamiento. Ahora necesito crear el archivo. Vamos a utilizar dos comandos de la shell de Windows para crear este archivo. El archivo va a tener por nombre FTP.exe. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar el comando echo, el cual únicamente se encargará de hacer un echo o simplemente un texto o una cadena de texto, copiarla hacia un destino. En este caso, van a ser los comandos, los cuales van a ser ejecutados por el cliente FTP del sistema Windows. Entonces, vamos a empezar de la siguiente manera. En primera insta le estoy diciendo lo siguiente. Estoy copiando al archivo FTP.exe el texto Open y la dirección IP. Esto va a abrir una sesión FTP contra o en esta dirección IP. Esta dirección IP pertenece a Cali Linux. Ahora, en este caso también ya tengo yo configurado un usuario. Y el usuario tiene por nombre Cali. Ahora, noten lo siguiente. Noten que en el primer caso utilicé un símbolo mayor y en el segundo caso estoy utilizando, después del texto Cali, dos símbolos mayores. Esto es por el hecho de, cuando utilizo un solo símbolo, estoy... Bueno, en primera instancia, este símbolo mayor significa una redirección. En el caso de utilizar dos símbolos mayores, también es una redirección. Es decir, el texto va hacia ese archivo. Pero en el segundo caso de incluir dos veces símbolo mayor, estoy diciendo, o estoy indicando, se añada al archivo. Si coloco solamente uno, no se va a añadir. Simplemente se sobreescribiría a todos los datos anteriores. A mí me interesa añadir texto a un archivo el cual va a contener un conjunto de comandos. En este caso, Cali es el nombre de usuario con el cual se procederá al Windows a autenticar contra mi Cali Linux. Y ahora, estoy escribiendo en el bot ftp.txt la contraseña, la cual ya están viendo allí cuáles. Luego, voy a hacer lo siguiente. Voy a definir el... El tipo de transferencia, ¿correcto? En este caso va a ser una transferencia binaria. Pueden ustedes, cuando trabajan con FTP, hacer transferencia en ASCII o en binario. En este caso, yo voy a transferir un archivo ejecutable. Por lo tanto, la mejor manera de transferir este tipo de datos es en formato o utilizando, sí, en formato binario. Ok, entonces, son instrucciones, los cuales yo estoy dando al FTP. Luego, voy a utilizar el siguiente comando. En este caso, lo importante es get y fcitan.exe. Estoy indicándole al FTP a capturar o a descargar, o mi intención va a ser descargar o capturar el archivo hechitan.exe desde Cali Linux, desde el servidor FTP de Cali Linux, hacia el sistema web. Y luego, puedo opcionalmente ejecutar el siguiente comando, el cual me permitirá cerrar la sesión con un by FTP. Entonces, yo visualizo el archivo utilizando type y fc.exe, perdón, fc. Y pueden ver ustedes el archivo conteniendo todos los comandos. Abro la sesión FTP, usuario, contraseña, modo binario y get ng-dam.exe. Y además, by. Ok, entonces, solamente ahora necesito indicarle, necesito indicarle al cliente FTP la utilización del archivo FTP, el cual es el contenedor de los comandos a ejecutar. Ok, entonces, utilizo lo siguiente, FTP-S, dos puntos, dos puntos para definir el archivo el cual contiene los comandos, y eso es todo. FTP-S, dos puntos, y el archivo conteniendo los comandos FTP. Ok. Ok. Acá, acá me dice, login ha fallado. El login ha fallado. Ok. Aquí puede haber ocurrido dos... Dos escenarios. El servidor FTP no está utilizando las credenciales las cuales yo les he definido, y por lo tanto me dice, no estoy loggeado. ¿Sí? Ok. Correcto. Correcto. Entonces, voy a proceder a revisar esto otra vez. Ten aquí ustedes, tengo el Open. Hasta aquí está bien. El usuario Kali, 123, Bing. Get, FTP, y luego, eh... Buy. Ya. Perfecto. Entonces. Vamos a intentarlo otra vez. FTP. FTP, 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 FTP. Aquí hay un problema, sí, un problema con la... Con la autenticación, sí. No se está autenticando. Correcto. Reitero. Puede ser que no esté dando las credenciales adecuadas. Permítanme... Para tratar de solucionar este inconveniente. Ok. Bien. Estoy revisando. ¿Qué puede ser? Usuario está bien. La contraseña también está bien. Ah... Ya. Correcto. ya bueno vamos a hacer lo siguiente entonces estoy revisando que puede ser ya vamos a intentar lo siguiente ok ahora sí parecer podría estar según tema con la contraseña que lo había colocado bien correcto bien entonces noten lo siguiente se ha establecido la conexión hacia la dirección ip una sesión ftp se ha puesto en modo binario se ha utilizado el get fgtam.exe y luego el comando byte para cerrar la sesión noten también no se muestra la autenticación utilizando el nombre de usuario y la contraseña esa es una de las principales limitantes es decir no tenemos una manera de interactuar si el si el cliente o si el servidor no se pide interactuar ingresando usuario una contraseña no sería factible a través de esta chef por eso utilizamos este modo el modo no interactivo para poder descargar este archivo o estos archivos o transferir desde el punto de la perspectiva de cali linux transferir desde cali linux hacia el servidor o este hacia este sistema windows diversos archivos y tenemos allí el fgtam sí aquí está el fgtam ya descargado tenemos el netcast el cual hemos descargado hace un momento bueno podríamos ejecutar el fgtam para aquellos quienes no conocen el fgtam bueno es muy muy sencillo es simplemente esto eh tengo aquí un archivo de nombre 127 ah perdón el fgtam es una herramienta la cual les permite hacer un volcado de las contraseñas o de los cifrados de las contraseñas cuando ustedes comprometen un sistema en este caso un sistema windows pero bueno eh ok entonces ya hemos hecho utilizando el archivo el archivo hemos establecido una conexión ftp con un servidor el cual está funcionando en cali linux le hemos entregado eh abrir una sesión usuario contraseña modo binario descargar el fgtam y luego cerrar la sesión entonces primer primer método utilizar ftp segundo método utilizar ftp y vamos a utilizar entonces ahora otro método el cual tiene eh un añadido en cuanto a la complejidad pues es eh vamos a utilizar un comando de nombre divag.exe de todos los miembros me han hecho una consulta por aquí eh para detectar ataques si esto sirve para detectar ataques no estamos hablando de detección de ataques estamos hablando reitero de una fase de de toda la post explotación estamos hablando de una fase correspondiente a transferir archivos al sistema comprometido si no le veo relación a menos sea una pregunta o me me defina mejor la pregunta para poder absorberlo ok entonces la tercera opción será utilizar divag para transferir archivos al sistema comprometido este también es uno de los clásicos en realidad los tres demostraciones son clásicos en cuanto a transferir archivos o realizar la transferencia de archivos cuando comprometemos un sistema en este caso el divag.exe es un programa el cual es bueno podemos denominarlo un ensamblador y un desensamblador y una herramienta o una herramienta de volcado hexadecimal o para realizar volcados hexadecimales eh vamos a utilizar entonces el divag.exe para transferir archivos y esto sería similar a eh lo visto pero bueno similitud en cuanto a a la función de transferir archivos pero la similitud termina cuando nos enfocamos en el método es decir nosotros vamos a eh volcar un ejecutable correcto convertir un ejecutable a un modo por ejemplo un modo texto un modo ASCII el cual sea factible ser transferido a través de esta shell o de esta consola el cual tenemos en windows hay una limitante con divag.exe el hecho de no superar los 64k en los archivos los cuales deseamos transferir eh por defecto eh en caso un eh un archivo supere este tamaño podríamos utilizar algún tipo de compresión pero para mi propósito voy a utilizar un archivo el cual no necesite ser comprimido eh y ese archivo será el siguiente voy a realizarlo con el los binaries y el archivo de nombre keylogger.exe correcto keylogger.exe el cual tiene un tamaño de logger.exe 23k el cual está bastante bien ahora lo primero a realizar es convertir este ejecutable si yo tengo información de este ejecutable al logger ok logger ok logger ok logger pueden ver es un archivo ejecutable de 32 pero no lo puedo convertir utilizando el siguiente comando de nombre exe exe to bat de la siguiente manera de la siguiente manera wine voy a utilizar wine este programa el cual me permite ejecutar comandos en windows en un sistema lino la herramienta tiene por nombre exe to bat el nombre sería algo así o describiría el hecho aunque no es tan exacto de convertir un ejecutable en batch pero hay más información y una descripción bastante profunda sobre esta herramienta en internet o en la página del creador entonces con wine voy a ejecutar este archivo una ejecutable en windows para realizar la conversión de este ejecutable en un archivo de nombre ehh 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 por un tema de rutas ok wine ahora sí porque este herramienta está en este directorio y que lo del punto ok entonces crea un archivo de nombre keylogger pero ahora existe pero si visualizo este archivo tiene ese formato lo voy a ver aquí tiene ese formato ¿correcto? entonces esto es el archivo ejecutable convertido para denominarlo, para mencionarlo de una manera sencilla convertido de una manera adecuada para poder ser transferido utilizando la shell la cual nosotros tenemos ya establecida contra o en el sistema comprometido ¿qué deberíamos hacer aquí? bueno, una vez con estos datos sencillamente procedemos a hacer lo siguiente sería mucho más interesante abrir este archivo con una herramienta como leafpads entonces así yo podría seleccionar y comenzar a pegar claro, en este caso noten lo siguiente es un archivo bastante perdón, es un sí, es un archivo bastante extenso y cada link ustedes deben de pegar ¿qué es lo que va a hacer aquí? bueno, así como el comando eco utilizado para el ftp este texto se va a pegar en este archivo o se va a añadir a este archivo este otro texto al mismo archivo y así sucesivamente todos estos textos es decir, todos estos códigos son la representación del archivo keylogger.exe en una manera o en un volcado en este caso es un volcado hexadecimal el cual va a ser factible de ser transferido hacia el objetivo de evaluación entonces yo puedo hacer lo siguiente aquí y si yo visualizo el archivo unos 3.x noten, pega o está mostrado todo lo que yo voy a ir copiando y voy a ir pegando y con el siguiente y así sucesivamente con todas las líneas los cuales se ha se ha generado el archivo 3.x y así sucesivamente hasta copiarlo todo esto aquí ¿sí? finalmente cuando ya hayan copiado todo el archivo que obviamente no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo no voy a copiar todo copiar en este último estos dos comandos ¿sí? en la shell aquí finalizan los ecos y simplemente hacen lo siguiente divag copy y van a tener el logger.exe en su sistema ahora sí es una manera bastante podría decirse tediosa de transferir un archivo pero cuando ustedes están en un escenario de pruebas todos los métodos son totalmente válidos para lograr su objetivo entonces aquí bueno una vez ya ejecutado el comando tendría o perdón ejecutado los comandos tendrían el archivo keylogger.exe bueno el keylogger.exe es simplemente un archivo o bueno no es tan inocente el archivo es un es un este atrapador de teclado ¿sí? es un atrapador de teclado cuando ustedes lo ejecutan este registra las pulsaciones del teclado un keylogger muy bien y finalmente vamos a utilizar uno de los clásicos o de las clásicas y las tal vez más utilizadas formas de subir archivos o transferir archivos hacia un sistema comprometido como es utilizando OpenerPrint este mega payload incluido un metasploit framework ¿sí? en este caso voy a definir otro payload que en este en este comando payload perdón voy a definir el siguiente payload Peter Peter con una conexión reversa ccp el host calilin y eso es classic exploit utilizando el payload meterpreter y esto correcto ahora noten tenemos una interfaz la consola o la sí la interfaz típica con la cual interactuamos con meterpreter entonces ¿cómo podemos nosotros de una manera muy muy sencilla interactuar con meterpreter? bueno meterpreter tiene una gran cantidad de opciones las cuales ustedes la pueden visualizar o help y ahí tienen dos principales las cuales son útiles para el propósito de transferir o descargar archivos desde el sistema aquí download download a file or directory o descargar un archivo y directory o directorio y upload aquí subir un archivo o directorio entonces para propietos del ejemplo vamos a transferir algunos un archivo en este caso el archivo será una bandor una bandor segura el cual también está en este directorio está en este directorio que tiene por nombre sbd sbd aquí no hay limitaciones de tamaño y nada por el estilo entonces lo único a realizar sería lo siguiente en la consola de meterpreter debemos ejecutar lo siguiente upload ok upload afloat defino el directorio hasta donde está el binario sbd .exe y luego defino el directorio en el cual voy a copiar el archivo en el sistema comprometido en el sistema explotado este doble backslash es precisamente para poder escapar el backslash y no se ha interpretado de una manera no adecuada entonces si todo va bien ustedes me dice el archivo ha sido subido satisfactoriamente ok solamente para propósito de verificar vamos a realizar lo siguiente voy a desplegar una share voy a desplegar una share en meter printer con el comando shell ustedes pueden pasar de meter printer a una shell para poder interactuar con una shell en lengua y voy a hacer el siguiente voy a hacer el directorio raíz donde ha desferido el archivo sbd.exe y lo pueden ustedes visualizar deberían visualizarlo aquí está correcto y para probar en verdad tenemos este archivo y podemos ejecutarlo bueno vamos a ejecutarlos como o vamos a ejecutarlo definiendo una contraseña recuerden es una una herramienta la cual nos sirve como una backdoor o una puerta trasera segura segura por el hecho de utilizar una contraseña entonces yo voy a utilizar el siguiente comando sbd que va a escuchar en el puerto vamos a ponerle 7777 la contraseña a utilizar será mypassword y el comando ejecutar cuando se conecten a ese puerto ojo estoy instalando una puerta tercera en el sistema windows el cual yo he comprometido cuando alguien se conecte a ese puerto ya sea me escanee y encuentre ese puerto abierto no automáticamente no desplegará una shell sino esperará se ingrese la contraseña correcta bueno cuando uno utiliza ya el cliente o sbd como cliente ya realiza esta interacción de manera normal en el caso de ustedes utilicen netcast por defecto o de manera normal netcast no utiliza ningún tipo de contraseña simplemente desplegará una shell en este caso sí y bueno necesito otra consola desde la cual me voy a conectar ok acá está entonces desde un cliente simplemente con guión k defino my password cual es mi contraseña y me conecto a mi objetivo de evaluación hacia su puerto 7777 correcto primero debo de ejecutar en windows en este windows server ejecuto cuando ya estoy atendiendo y luego desde michael y linux o desde cualquier otro sistema me conecto ah perdón es sbd error mío sbd correcto y ya tengo entonces una shell o ya tengo establecida o ya he creado una puerta trasera en el sistema windows atendiendo en el puerto 7777 y esto lo podemos cerrar noten aquí se corta la conexión y se registra aquí la conexión establecida que se ejecutó cuando se estableció y luego como ya he cerrado la conexión se cierra automáticamente correcto muy bien adicionalmente a estas técnicas tenemos la capacidad de hecho de utilizar lenguajes de scripting para poder transferir archivos de seguro muchos también utilizarán powershell también es factible realizar esto con powershell utilizando visual basic script bueno la imaginación es el límite también en todo este campo muy bien de momento esto es todo si alguien tuviera alguna consulta si tenemos algunos minutitos todavía si alguien tuviera alguna consulta o pregunta sobre el tema con gusto con todo gusto les voy a responder ok ahí tienen entonces mi correo el enlace del curso el palo de inicio este fin de semana tienen aquí mi correo mi sitio web bueno ya la he visitado para registrarse cualquier comunicación contacto con todo gusto yo voy a responderles correcto muy bien entonces si hubieran alguna consulta o pregunta final correcto entonces ya para finalizar recordar lo siguiente estas técnicas se aplican una vez ya realizada la fase de explotación entre las diversas técnicas utilizadas o los diferentes procedimientos realizados en la fase de post explotación o posterior a la explotación se utiliza este esta tarea o este proceso de transferir archivos como comprenderán pues esta tarea es muy importante nos permite tener herramientas y capacidades funcionalidades adicionales a las ya inherentes en el propio sistema esto nos va a ayudar a expandir nuestro ataque entre otras entre otros procedimientos factibles de ser realizado con otras herramientas descargadas o transferidas hacia el sistema comprometido muy bien jóvenes entonces de mi parte simplemente agradecerles su participación de seguro estoy seguro ha sido de su completo agrado y sobre todo les va a ayudar en alguna tarea en su en su trayectoria profesional siempre y a todos nos pasa o a todos nos sucede siempre podemos aprender algo y estos pequeños webinars trato de yo concentrarme en algún punto en particular el cual a mi criterio pueda servirles para su reitero vida y desarrollo profesional bueno de mi parte muchas gracias reitero mi agradecimiento de seguro nos estaremos encontrando en algún próximo evento o en algunos de ustedes en el curso el cual inicie esta semana y no en futuros cursos gracias en verdad por su participación gracias que tengan un buen día y no en futuros no en futuros no en futuros Gracias por ver el video.